Hola, hijos de su pinche madre. Hoy les quiero mostrar como una vieja se encabronó. Por una pinche pizza. Veamos. ¿Me vas a tener culeros? ¿Me vas a vender mi pizza o no? ¿No? ¿Seguro? A tu madre, puto. A tu chica, a tu puta madre. ¿Qué pedo, puto? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo les tengo la bonita y ahorita vienen a ver que llegan y los rafas. ¿Quieres ver? ¿Alguien lo vendo a mi? ¿Quieres ver? ¿Me vendo a mí? ¿Me vendo mis pizzas de pedo? ¿Me la ves de el super pedo? ¿Me la ves de su 여러 hierve? ¡Eh! ¡Dame mis pinches culero! ¡Eh! Porque no te dicen algo de tu puta madre. ¡Eh! Que estoy en mi derecho culero. Y si no, ni te voy a parar en una patrulla. ¡Eh! ¡Vaya! Y voy a ser un detergues culero. ¡Me dame mis pinches de un perdo! ¡Pico de tu puta madre! ¡Eh! Porque contigo no te mentí culero. ¡Vente a la verga! 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 ¡No se les mentía este día! ¡No se les mentía! ¡Vente a la verga! ¡Vente a la verga! ¡Vente a su madre! ¡Eh! ¡Dame mis pinches culero! ¡Dame mis pinches! ¡Eh! No, se pasó de verga Estoy formada y no me quiere atender Y me dice que no me iba a vender la pizza por esta mamada Me la puse y no me la quiere vender ¿Eh? A la verga Dame mi pizza, puto ¿No? No te la veas Ya te dijo Le decía que trabajas a ti Te vas a hacer la verga, puto Papá No me dice No me dice